Ya donde van todas esas esencias que ya partieron al Valle de los Muertos. Pedimos a ese rumbo, a los abuelos, a las energías y a las esencias. Por la vida de ese bebé que viene en camino, de nuestra hermana Mercedes Castro. Pedimos porque sea un niño sano, porque sea un niño inteligente, sabio. Que pueda salir ante las adversidades de la vida, que tenga salud, que no haya ningún contratiempo en el parto. Y pedimos también por la vida de Mercedes Castro, por este portal que de la muerte viene a la vida. ¡Ometeo! ¡Ometeo! ¡Sí!